¿Cómo llega ERE al fútbol argentino y a un equipo grande como River? ¿Cómo llega ERE al fútbol argentino y a un equipo grande como River? En ese tiempo River estaba en la primera vez, entonces no había torneo de reserva. Entrenábamos con ellos, pero bajábamos a jugar cada uno con las categorías. Hace dos semanas se me dio el privilegio de debutar en reserva y ya también el tener una pretemporada con el primer equipo es algo muy gratificante para mí. ¿Cómo se da su llamado a la selección? ¿Quién lo observa? ¿Cómo se da su venida a trabajar en estos microciclos? Y según lo que me contaron fue por el buen desempeño que tuve en la Copa Libertadores Sub-20. Para mí es como que no me conocían o por ahí el profe no tenía referencias ni nada porque a nivel del fútbol colombiano nunca estuve ni en un equipo de primera división. Cuando estuve en academia siempre estuve en las inferiores, por decirlo así. ¿Qué se ha encontrado ahora que está en ese microciclo? ¿La posibilidad de quedarse para el suramericano? Y tenemos un buen grupo, es un grupo de buenos muchachos y la base de la selección Colombia se está formando bien y esperamos tener un gran desempeño en el suramericano que es ahora en enero en Argentina. ¿Han hablado de los rivales que se van a encontrar en el suramericano? Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay. Y al que más conozco es Argentina porque pues diariamente uno casi convive con los jugadores que pertenecen al seleccionado sub-20 argentino.